Jubilados nacionales, ¿cuándo cobran? A ver, información para ustedes. Cobran hoy los beneficiarios de pensiones no contributivas, terminados en 2 y 3. Mañana los terminados en 4 y 5. Los provinciales, ¿cómo están? A ver. Hoy cobran los agentes del Ministerio de Educación, Área Central y Nivel Primario. Bueno, muy bien. Seguimos con más información de servicio. Atención a Guinaldo, muchachos. Los pasivos provinciales cobrarán el medio Guinaldo el próximo jueves, 19 de junio. En tanto, los activos harán lo propio entre los días 23, 24 y 25 del corriente mes. Bueno, a ver las asambleas municipales, ¿cómo están? Hay asambleas en los dispensarios por incumplimiento de normativas de higiene y salubridad laboral. En el cementerio San Jerónimo, por deuda salarial y condiciones de higiene y salud laboral. En higiene urbana, por ropa de trabajo, seguridad de infraestructura. Y también en emergencias médicas 107, por deuda salarial. Bueno, muy bien, ahí estamos. Hay asambleas en PAMI también, a ver. Sí, empleados de PAMI, Nucleado Senate, Delegación Córdoba, llevarán adelante hoy una asamblea y no atenderán al público durante dos horas en la sede de Avenida General Paz y en los CPC de Ruta 20, Panamericano y Vicer Libertador. Es en reclamo de un aumento salarial de 35%. Mañana la protesta será por cuatro horas. Y para el jueves lanzaron un paro total por 24 horas. Bueno, muy bien. A ver en el Manuel Belgrano, ¿qué sucede? Los docentes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano adhirieron al paro de 24 horas convocado para hoy por CONADU y ADIUC, por lo que no habrá clases hoy. En tanto, docentes del Colegio Nacional de Montserrat no se plegaron a la medida y dictarán clases normalmente. Bueno, muy bien. Ahí es aquello que cumplimos ya con todos los servicios. Así que listo. Cualquier cosa que necesiten trataremos de contestar.